¿Margarita Rosa de Francisco y Antanas Mocos tienen cuotas en el gobierno? Adriana de Francisco, hermana de Margarita Rosa, será consul en Miami y Adriana Córdoba, esposa de Mocos, embajadora en Dinamarca. La oposición lo criticó. El presidente Gustavo Petro volvió a ignorar los reclamos de los sindicatos de la Cancillería y oficializó el nombramiento en cargos diplomáticos a familiares de allegados suyos como la actriz y activista política izquierda, Margarita Rosa de Francisco y el exsenador Antanas Mocos, quienes apoyaron su aspiración presidencial. Así lo confirmó la Cancillería con la publicación de varios decretos con los que dio por hecho los nombramientos de Adriana de Francisco Vaquero, hermana de Margarita Rosa y Adriana Córdoba, esposa de Mocos, quienes serán consul en Miami, Estados Unidos y embajadora en Dinamarca, respectivamente. La rosca prima sobre el mérito. El Boletín Diplomacia Abierta del Externado reportó que el gobierno Petro ha nombrado 43 embajadores y solo 11 de ellos han sido de carrera y 21 cónsules, 10 de ellos de carrera. Esto evidencia que se ha priorizado las cuotas sin experticia y los más recientes nombramientos fueron pedidos directos del jefe de Estado. Y es que Margarita Rosa reconoció en un video en TikTok que el presidente le pidió por medio del canciller Álvaro Leiva que fuera la cónsul en Miami, pero ella en su lugar recomendó a su hermana Adriana, quien finalmente recibió ese cargo diplomático por un plumazo del propio Leiva. Cuando le dije a Leiva que no estaba capacitada para ese cargo, le dije, si yo le aceptara ese puesto, a la primera que llamaría sería mi hermana como asesora. Reconoció de Francisco en el video que hizo tras las múltiples críticas que recibió porque tiempo atrás pidió que la denunciaran si le recibía burocracia a Petro. Lo cierto es que aunque lo negó con insistencia, la actriz y activista política terminó viéndose beneficiada de la llegada de Petro al poder porque es su hermana, quien estudió filosofía y trabajó en el consulado en Toronto, ahora será consul en Miami en reemplazo al general William Salamanca, a quien el presidente nombró como director de la policía. Para Erika Sánchez, representante a la Cámara, este tipo de nombramientos son contradictorios con las promesas que Petro hizo en campaña, ya que en lugar de privilegiar a los profesionales de carrera diplomática, está entregándole las embajadas y consulados a sus amigos políticos, dijo. Y es que varios se han beneficiado por apoyar a Petro, como lo hizo Mokus, quien se unió a su campaña en segunda vuelta, y ahora su esposa será diplomática en Europa. Otros que recibieron embajadas han sido Armando Benedetti, Camilo Romero, León Freddy Muñoz, entre otros. Además, la ex jefe de gabinete, Laura Sarabia, sería otra ficha que se vería beneficiada, pues suena como embajadora en Austria, puesto que le prometieron a la vicecanciller, Laura Hill. ¿Creen que enviando a Sarabia a Europa taparán el escándalo? Todavía nos deben muchas respuestas, aseguró la senadora uribista María Fernanda Cabal. Petro repatriaría al consul en México. Ante la eminente salida de Germán Gómez de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, en los pasillos del Palacio ha tomado fuerza la versión que apunta a que el jefe de Estado llamaría al actual consul en México, Andrés Hernández, para que maneje las comunicaciones de la Casa de Nariño. Su nombramiento como consul fue criticado porque se trata de un comunicador social que tiene experiencia como jefe de prensa de Petro. Gracias por ver el video.